Que Dios le bendiga rica y abundantemente que la gracia de Dios esté sobre ti y el favor de Dios te cubra todos los días de tu vida. Damos gloria al Señor porque hoy estamos aquí juntos celebrando, mire, nada más y nada menos que 200 noches corridas llevando palabra del Señor, esperanza, sueños e ilusiones. Y como usted está viendo, mire, la jefa está al lado mío y yo quiero que ella le dé un saludo de amor y de bendición. Yo le bendiga, le bendigo, les amo, declarando bendición sobre sus vidas. Un abrazo. Ya mismito vamos a tener un tiempo para compartir con ella porque yo le he pedido a ella hoy que dé un poquito de su testimonio. Yo quiero que ustedes conozcan a esta mujer que siempre es la que está detrás de las cámaras, es la que hace el sonido, es la que está pendiente a los detalles, es la que está pendiente al tiempo, que no me pase, que hagamos las cosas bien. Nos sentimos tan felices, hermano. Esto ha sido un tiempo muy hermoso, de gran bendición. Y quiero darte una palabra para comenzar. A mí me gusta siempre dar un pico lábis para que arranquemos, ¿verdad? Y esa palabra tiene que ver mucho con el deseo y el empeño de tu corazón de lograr las cosas. Yo creo que esta semana se ha coronado todo el tiempo de que no te rindas, de que sigas adelante. Dios nos está dando un mensaje claro, firme y definido. Y en ese mensaje hermoso del Señor hemos visto que mucha gente ha cogido fuerzas nuevas. Esta ha sido una semana, yo les diría quizás, donde más frutos he visto de personas dispuestas a luchar. Me han enviado unos mensajes, pero preciosos mensajes de esperanza. Personas que estaban pasando crisis en su vida y cuando entraron al live se hace 50 días, 100 días. O sea, tengo gente que lleva dos, los que lleven 200 días conmigo, usted lo escribe ahí. Pero no me metan, mire que los mentirosos no entran, se los lleva el diablo, ¿ok? Así que los que lleven 200 días conmigo, pónganlo. Aquí he estado, pastor, mis 200 días compartiendo. Lo que pasa es que muchos de ustedes llegaron después. Esto comenzó con una idea, ¿verdad? Y esa idea nace del corazón precisamente de mi esposa. No nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Mandaron a cerrar a Puerto Rico completo por tres meses, imagínense. Nuestras iglesias cerradas, todo cerrado. Y nació en nuestro corazón este anhelo, el compartir la palabra del Señor, el compartir la esperanza, el levantar al caído. Esos primeros meses que fueron tan duros, hermano. Yo le estoy sincero, hermano, fue duro para todos. Yo les predicaba y les hablaba de fe, pero después me tenía que ir a orar y a pedirle a Dios porque sabía que había mucha gente. Yo recibía esas primeras semanas personas diciéndome, me quiero suicidar, no quiero seguir adelante, me quiero quitar la vida. Cristianos, cristianos que fueron tambaleados de una manera terrible, pero el Señor se glorificó. El Señor nos bendijo de una manera tan linda, vimos su gloria, vimos su poder, vimos tantas cosas hermosas. Y definitivamente me siento tan bendecido porque lo que hemos visto, la cosecha que estamos viendo es sobrenatural. Usted sabe que Dios nos dio una palabra al principio de este año. Este año iba a ser diferente. ¿Cómo era que se iba a llamar este año, mi amor? Intervención divina. Intervención divina. Cuando Dios nos dio esa palabra en el mes de noviembre al final del año pasado, como que no la entendíamos. No comprendíamos bien qué, porque siempre dio el año de su favor, el año del milagro. Pero esta vez nos dijo, voy a intervenir divinamente. Y eso es lo que hemos visto. Todo cristiano, buen cristiano que está de pie en este tiempo, ha sido por la intervención divina. Por el milagro que Dios ha hecho al sanar tu corazón. Porque muchos fueron definitivamente en algún momento jamateados. Pasados por pruebas bien duras y difíciles. Pero se sostuvieron. La intervención divina llegó. Y el Señor se glorificó de manera especial, rompiendo toda mentira del diablo. Trayendo sueños nuevos, esperanza. Aún dentro de la pandemia. Dentro de la pandemia. Nosotros empezamos a ver gente cosechando milagros. Entonces, cuando fue que llegó el púa, ¿se acuerda? Que todo el mundo estaba. Y de momento llegó esa bendición y muchos de los hermanos que ganaban quizás mil doscientos, mil trescientos dólares pudieron ver sus sueldos doblados y algunos hasta triplicados. Y tuvieron la gran bendición. Los que usaron con sabiduría el dinero fueron y saldaron sus deudas. Se pusieron al día. Hicieron que las cosas cambiaran y se vio la gloria de Dios. Por eso nos sentimos tan felices y bendecidos. Bueno, todo el mundo saludándose, todo el mundo, que hay bendición del cielo. Hoy estamos, mire, con gozo, alegría, celebrando los doscientas noches corridas que llevamos, llevando palabras del Señor. Tenemos ahorita la fiesta. Ahorita viene también Alondra. Además de la jefa está ahí porque tenemos que traernos nuestra hermana Janet. Nos dio la tsunamita. Me dio tres leches que parece un diecisiete leches porque eso es enorme, hermano, grande, bello, poderoso. Los dios, las velas y aquí estamos. Vamos a darle gracias al Señor porque realmente ha sido un tiempo muy especial y Dios nos ha bendecido. Quería darle de anuncio. Hay varias cosas que son importantes. La primera, este domingo hay culto. Nadie lo vaya a olvidar. El domingo las iglesias, Cristo la Roca, este es su pastor, el apóstol Ricky Torres, mi amada esposa, la pastora que está en gozo y en este momento en bendición para llevar la palabra de Dios con esta dirección que el Señor nos ha puesto para levantar las vidas. El domingo a las diez de la mañana estamos en Carolina. La iglesia de Carolina se está reuniendo a las diez de la mañana. A las cuatro de la tarde se reúne la iglesia de Calleis, a las seis y treinta la iglesia de Caguas y a las nueve de la noche el culto aquí mismito directamente estamos dando para los hermanos de la diáspora y para todo el que esté. Hay muchos hermanos aquí en Puerto Rico que están en hospitales, que están en diferentes situaciones, encamados, enfermos y no tienen iglesia. Algunos sus iglesias no han abierto, han tenido problemas para poder abrir de nuevo y están viendo el culto y gozándose con la palabra del Señor y con la bendición que el Señor envía sobre cada uno de nosotros. Por eso estamos contentos y felices. Hoy en especial queremos dedicar esta programación a una mujer bella, sielva del Señor. Lleva con nosotros allá en la iglesia mucho tiempo nuestra hermana Madelina de parte de su esposo, de parte de su hija, con amor. Ellos me hicieron el recordatorio y yo le dije mire si esa ustedes son familia para nosotros, son miembros de nuestra iglesia. Cristo la roca de Carolina por muchos, muchos años y me gozo, me gozo de ver que han sido bendecidos. Este año ellos pudieron conseguir su casa. Fíjese para que usted vea lo que le digo. Dios los bendijo y le dio su casa que en realidad usted dice pero cómo va a ser con tanta prueba, tanta batalla. Pues Dios los bendijo porque así es el Señor, hermano. Él está haciendo la intervención divina. Dios glorificándose de manera bien, bien especial y trayéndonos esa fuerza del Espíritu Santo para poder cada uno de nosotros seguir adelante. Quiero agradecer de manera, pero mire, de corazón, tanto mío como de mi esposa, a toda esa gente linda que nos lleva acompañando estas 200 noches y a los que se unieron. Hay gente que se unió ayer mismo, se unieron gente a los que llegaron la noche 100, 120, 140. Quiero agradecerles de corazón por estar. Agradezco también al cielo por mi papá y mi mamá que están. Mire, esos son fieles ahí. Esos son los católicos más lindos que yo he conocido en toda mi vida. Están entregados con un corazón de servicio, de amor, de bendición y tienen un ministerio de ayudar y bendecir a todo el mundo en la iglesia católica. Dios los usa con gracia y con poder. También quiero dar gracias a los hermanos de todas las denominaciones que en un momento entendimos el mensaje. Mire, no era importante. Cuando hay amor, no hay denominación. En el amor está el Señor y somos un solo cuerpo. Y yo me he sentido tan bendecido por Dios al ver a cada uno de los hermanos pentecostales, bautistas, métodos. Tengo un montón de hermanos católicos que ven la programación, hermanos metodistas. He tenido hermanos que hasta son testigos de Jehová. Es increíble, es increíble. Yo no estoy aquí, hermanos, nada más que con una sola misión, unir el cuerpo de Cristo. Cada una de las denominaciones tiene su norte, tiene su camino, pero al final lo que nosotros deseamos es que todo el mundo llegue al cielo, que todo el mundo encuentre la verdad, encuentre la paz. Y esa verdad no la tiene ningún hombre. Esa verdad la tiene Jesucristo. Y por eso somos más que bendecidos al poder lograr esta bendición de unirnos. Yo he visto que al principio sí, empezaron a tirar uno y ya no, ya no se están tirando porque qué manía de que le tiro a aquel. No, que mi, ¿y qué dice aquel de? No, hombre, no, si nosotros no estamos para pelear. Cada cual tendrá que ir delante de Dios y le dará cuenta a Dios por la revelación que ha recibido. Por eso, en eso nos amparamos. Bueno, gente linda que hoy tenemos bendición. Tengo a la jefa, tengo a la jefa aquí, así que tengo que aprovechar el tiempo porque está, mire, está a puntito ya, ¿sabes? Ocho meses y medio. Ocho meses y medio, ya mismito viene la bendición del cielo. Daniela, si la llega a ver ahorita y estábamos en el sofá, muchacha brincando y saltando a todo lo que da. Yo decía, ay, Dios mío, señor, padre amado. Yo no sé cómo ella, bueno, es que ustedes mujeres son especiales. Yo le doy gracias al señor que nací varón porque yo no hubiera podido una cosa así poderla llevar. Pero ustedes son maravillosas. Oramos al señor para darle gracias por este programa número 200. Padre celestial y Dios bueno, queremos engrandecer tu nombre, darte la gloria, darte la honra, darte la alabanza. A ti que nos has permitido, señor, 200 noches corridas llevar tu palabra. Te damos gracias, señor, porque solo tú y nada más que tú mereces la gloria, la honra y la alabanza por toda esta gran bendición. Quiero darte gracias por todos esos hermanos bellos que nos ven, que fielmente llevan día tras día, en medio de esta pandemia agarrándose de la palabra de fe, agarrándose de la bendición, esperando en ti, señor, y tú te has glorificado en ello. Los han mantenido firmes y los has bendecido. Así que este programa sobre todas las cosas, mi señor, te lo dedicamos a ti, que nos bendices de manera tan especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo voy a aprovechar hoy que traje a la jefa para que ella le dé un poquito de su testimonio. Muchas veces no conocemos bien las situaciones o las circunstancias que nos atraen y que son parte de la bendición del señor en nuestra vida. Usted está viéndome siempre a mí, pero si usted llega a ver a esta mujer brincando, saltando, ella es la que pone la música, ella es la que cambia la música cuando yo le pido que voy a ministrar de forma especial. Ella es la que está pendiente. ¿Sabe que siempre se mete a alguien que los amamos, que los amamos? Y ella está pendiente para que no entre nada, que quite el espíritu de bendición sobre la iglesia, sobre los hermanos que están viendo. Luego al terminar, ella escribe a personas. Yo le escribo a personas muchas veces, hermano, en medio de su situación. Yo le he visto teniendo contracciones. Ella es la que está pendiente de la cámara. Ella es la que me dice ahora. Ella es la que me cuenta el tiempo. Yo he sido bendecido por Dios al tener a una mujer tan especial. Ya tenemos 10 años de casado. El tiempo ha ido volando, ¿verdad, mi vida? El señor nos ha bendecido de una forma tan linda. Pero yo quiero que los hermanos sepan desde cuándo tú sirves al señor y ese sentir de tu vida, de estar conectado con Dios. Bueno, Dios le bendiga nuevamente. Para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes, con mi amado esposo. Ha sido una bendición poder compartir a través de esto que Dios ha utilizado, que son las redes sociales, y llegar a cada corazón, a cada hogar. Para mí ha sido una bendición y un privilegio que Dios nos ha concedido, porque era algo que no podíamos llegar quizás antes. Y Dios permitió toda esta pandemia, todo lo que quizás para lo que el mundo decía que era malo, Dios lo utilizó para bien. Así que estoy más que agradecida con Dios por esta bendición. Pues yo comencé, realmente mi llamado comenzó desde el vientre de mi mamá. Dios me llamó desde su vientre y desde que soy una niña le he servido al señor. Señor, no concebí o no imaginaba mi vida que no fuera sirviendo al señor. Fui líder de jóvenes, trabajé en la escuelita, trabajé en el kiosco, trabajé en todos los lugares, porque para mí era una bendición y un privilegio poder servir a Dios, ya sea de una forma o de otra. Quizás, ¿verdad? Donde nadie me veía, donde quizás detrás de batidores, quizás detrás de cámaras. Pero para mí era una bendición poder entregarle al señor lo que él me había entregado a mí, que es la salvación, que es la vida. Y realmente desde pequeña siempre estuve en todos los lugares, en todos los lugares sirviendo al señor. Y para mí ese ha sido el mayor regalo. El mayor regalo ha sido poder estar en sus caminos, poder servirle. Y hasta el sol de hoy estamos aquí sirviendo al señor con todo nuestro corazón. Hay cosas que nosotros vivimos, cada uno, ¿verdad? En su propia etapa y en su propia circunstancia. Yo pasé un momento muy doloroso en mi vida, que estuve cuatro años prácticamente solo. Y fueron momentos duros, momentos que yo no entendía por qué tenía que vivir esa situación. Me presenté ante Dios, le pedí a Dios que me diera fuerza. Y también en ese momento, un momento que me sentí perdido en mi corazón y en mi alma. Y le pedí a Dios cada mañana que me levantaba, Señor, dame fuerza, yo necesito de ti. Ella también en ese momento había vivido una experiencia, tenía una persona en su vida. Y también pasó grandes sufrimientos, dolores, no se sintió muy bien. Y recuerdo el momento específico donde Dios llamó nuestras vidas. Mire, yo le voy a ser bien sincero. Yo la conozco de toda la vida, pero nunca, nunca la había visto como mujer. La había visto como trabajadora de la iglesia, como que estaba haciendo las cosas para el Señor. Con un testimonio lindo, siempre de entrega, de pasión por las cosas de Dios. Y yo recuerdo un día que ella llegó a donde mí, porque estaba en medio de una crisis. De la situación que estaba viviendo con la persona que estaba. Y me pidió oración. Ella siempre, siempre tenía la fe de que Dios obraba a través de la oración. Y cada vez que pasaba, ya fuera una enfermedad, ya fuera un dolor, ya fuera una angustia, un sufrimiento. Se acercaba a mí y me decía, Pastor, por favor, ore por mí. Y yo recuerdo que lloraba. Pero esa última vez, cuando ella me pidió la oración, pasó algo que realmente me sorprendió. Cuando yo empiezo a orar, yo estoy orando, Señor, dale fortaleza. Para que ella pueda superar el momento que está viviendo. Para que ella pueda echar hacia adelante, ¿verdad? Y que su llamado definitivamente crezca. A través del dolor, Dios hace muchas cosas muy lindas. Pero de momento el Señor me dice, abre los ojos. Yo tenía mis ojos cerrados. Y cuando yo abrí los ojos y la miré, yo no le puedo explicar qué pasó. Fue algo increíble. O sea, yo vi una persona tan hermosa. No le estoy hablando del físico, no estoy hablando de la belleza que ella tenga exterior. Sino que vi un alma tan hermosa delante de la presencia de Dios. Que el Señor, yo dije, Dios, ¿qué es esto? Y ahí mismo Dios me dijo, yo te la he separado para ti. Cerré mis ojos, yo no le dije nada, jamás me atreví yo a decir nada. Yo dije, esto es cosa de loco, déjame terminar la oración. Terminé mi oración y ella se fue. Vivió su proceso, ¿verdad? En victoria, agarrada del Señor, buscando a Dios en el tiempo doloroso. Igualmente yo. Y de la noche a la mañana comenzó un sentir raro. Lo primero que tú hiciste fue que me mandaste, ¿verdad? ¿Qué fue? Sí, no. Yo como que había, May me había dicho como que escríbele, envíale un mensaje al pastor para que sepa que estamos ahí orando y demás. Y entonces yo decidí pues enviarle mensajes de la palabra de Dios, le enviaba un verso diario y demás. Y ahí comenzó como la comunicación un poco quizás diferente. Fue algo raro porque en realidad eran, lo que ya me mandaban eran versos, versos y versos. Cada día me enviaba un verso por la mañana. Nada más, ni hablábamos, ¿verdad? No hablábamos nada, eran versos. Pero un día, no sé qué pasó, no pudo mandarme el mensaje. Y yo sentí como una tribulación. Y yo dije, Dios, ¿qué pasó? Me siento raro, necesito esa palabra. Y la llamé y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió, verdad? Porque no me mandaste el mensaje. Y ya de ahí, ya mi corazón estaba latiendo mucho más. Definitivamente ella no sentía lo mismo por mí. Pero yo le decía al Señor, Señor, si esto es tuyo, tú lo tienes que prosperar. Si esto es tuyo, tú lo tienes que mover. Si esto es tuyo, tú lo tienes que hacer vivo en el corazón de ella. Y comenzamos a compartir, a conocernos, empezamos a ver la vida de una forma ya diferente, hasta que en un momento dado yo le abrí mi corazón y las intenciones de mi corazón. No fue fácil de primera intención para ella entenderlo, pero empezamos a dialogar, empezamos a hablar, empezamos a conocernos, ¿verdad? Y poco a poco el amor fue surgiendo, poco a poco el amor fue cayendo y Dios comenzó a bendecir de forma especial nuestras vidas. Tuvimos una característica desde el primer día, que quiero compartirla con cualquier persona que me esté escuchando, es que pudimos abrir nuestro corazón. ¿Tú te acuerdas de ese momento, mamá? Sí, nosotros fuimos a comer, a cenar, y entonces decidimos ese día poder abrir nuestros corazones de todo lo que habíamos vivido. Ya haya sido bueno, ya haya sido malo, haya sido regular, una experiencia positiva, negativa, todo, todo. O sea, tuvimos la capacidad de poder abrir nuestros corazones y de poder expresar el uno al otro todo lo que habíamos vivido. Esto lo hicimos porque entendíamos que muchas de las heridas, reacciones que nosotros teníamos, era por lo que habíamos vivido en el pasado, ¿verdad? En mucho tiempo atrás. Y nosotros abrimos nuestro corazón y entendimos muchas de las cosas. Tuvimos mucho más cuidado cuando comprendimos, ¿verdad? Lo que habíamos sufrido uno y el otro. Pero la comunicación fue vital, esa ha sido la clave para nuestro matrimonio. Estos diez años que han sido de bendición, ha sido eso. Ha sido poder tener la comunicación, el poder hablar, el poder dialogar. Esto no me gustó, no me sentí bien. Pero siempre, siempre, desde el día uno, aun cuando no éramos, ¿verdad?, absolutamente nada, tuvimos la capacidad de poder abrir nuestros corazones y de poder sacar lo que había en nuestro corazón. Aun lo más profundo, aun lo que nadie sabía, solamente Dios, pudimos tener la capacidad de poder hablarlo y transmitirlo a la otra persona. Para nosotros eso fue vital porque, y esto es algo que quiero dejarle en el corazón a las parejas que me estén escuchando y a las hermanas también que estén viendo, ¿verdad?, muchas veces tú te casas con una persona que tú no conoces, que tú no sabes su sufrimiento, sus dolores, sus quebrantos, las pruebas que pasaron. Y cada persona siempre va a tener una reacción en la vida cuando esos botones se tocan, ¿verdad?, y vuelven a revivir el pensamiento de un dolor, de un sufrimiento. Pero nosotros, desde aquella primera noche, ¿cómo que se llamaba el restaurante? Agilimogili, ya no existe, ya está, ya está, moli, mali, ya lía. Agilimogili, compartimos esa noche más. Yo creo que nos botaron del restaurante porque hablamos como dos, tres o cuatro horas en lo que comíamos. Pero yo pude conocer su corazón y comprendí entonces con claridad cuál eran las heridas que ella tenía y entendí por qué ciertas reacciones salían de su corazón. Luego me tocó a mí abrir y yo tenía un saco de heridas en mi corazón. Yo estaba pasando quizás el tiempo más difícil de toda mi vida y fue bien duro. Yo le hablé con claridad, yo le dije, mira, yo esto, esto y esto y esto en mi vida está así y me siento destruido, me siento acabado, necesito fuerzas nuevas. Y si ves que de momento entra una situación de dolor, de angustia, pues definitivamente lo que tenemos que entender es eso. Después de cuatro años de estar así solo, entró esa situación a nuestro corazón y Dios nos bendijo. Nos dio ese amor nuevo, nos dio esa unción, nos dio esa dirección para poder compartir. Fue maravilloso ver y entender cómo Dios hacía las cosas y nos trajo esa paz al corazón. Luego de eso, pues claro, ya se me declaró tres veces y yo le decía que no, eso es... Luego de eso comenzamos ya en una forma más seria la relación y establecimos y decidimos seguir adelante. En el momento que nos casamos fue bien difícil. Yo quiero contarle un poquito de esa historia, ¿verdad? El día que nosotros nos casamos pasó algo, ¿tú le quieres contar un poquito? Te lo cuento yo. Fue el momento duro porque nosotros tuvimos una boda hermosa, hermano. La iglesia nos acompañó, tuvimos todo. Pero vino un programa de bochinches que vino a trabajar y que vino a, como han hecho por muchos años, manchar. Todavía hay gente que pueda estar pensando cosas que ni tan siquiera saben la verdad o qué ocurrió en mi vida en aquel tiempo. La cuestión fue que cuando nosotros nos fuimos de luna de miel, cuando llegamos al sitio donde habíamos ido de luna de miel, nos llaman diciendo que una persona que era un periodista que ya no está en esta tierra, ya él partió y sé que partió con el Señor porque Dios le dio la oportunidad de un arrepentimiento al final bien lindo que yo fui testigo y doy gracias a Dios por esa bendición. Esa persona dijo que mi esposa estaba embarazada y eso fue bien duro para mí porque imagínense nosotros en la luna de miel y comenzamos a llorar, comenzamos, pero ¿cómo es posible que estén diciendo estas cosas? ¿Cómo es posible que estén hablando? Y lo que había sucedido era que mi hija Marta tenía cuatro meses de embarazo y ella sí estaba embarazada, que ahí salió mi nieta Sofía, mi nieta bella, linda, que ahorita la vi en una foto, está más grande y más hermosa que nunca. Y cuando eso sucedió, pues definitivamente fue un momento de mucho dolor. Pasamos muchas pruebas, tuvimos, porque fuimos a unas demandas, nosotros demandamos al canal, demandamos tanto federal como estatalmente, en aquel tiempo barrían el piso con los pastores, barrían el piso con todo el mundo y yo entendí que tenía una misión que cumplir, la misión era que hubiera un poco de respeto. Tú puedes decir cosas, hermano, tú puedes hablar cosas, pero definitivamente hay que ver con claridad. Hay tanta gente que quizás hablan sin saber y usted sabe que algún día Dios le pedirá cuenta porque cada cual tiene que dar cuenta de lo que dice y de lo que hace. Yo tengo mi corazón en una paz y en una bendición. Yo me siento tan feliz, yo me siento tan contento que siempre el Señor hace cosas maravillosas. Lo único que sale de mi corazón es bendecir a todo el mundo, no importa a quién haya hablado. Mire, cada mañana yo oro y digo, Dios, gracias por todas esas personas y de corazón oro por ellas, que Dios traiga bendición. Claro, hay una realidad, hermano. La gente infeliz y triste siempre están comentando de los demás. La gente que tiene envidia, primero porque no han hecho nada en su vida y quieren que los demás vivan de la misma manera terrible que a ellos les ha tocado vivir. Pero Dios es un Dios restaurador. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que abre puertas. Y yo le quiero decir, hermano, y esto se lo digo con mi corazón, estos han sido los mejores años de mi vida. Estos últimos 10 años Dios nos ha dado un ministerio precioso. Cuando ella llegó a la iglesia, ella aún no estaba ejerciendo el pastorado. Comienza entonces, cuando nos casamos poco a poco, poco a poco, a recibir esa bendición tan linda, hermano. Y el Señor la fue levantando primero en nuestra iglesia de Carolina. Hoy en día, ella es la pastora principal de la iglesia de Carolina y pastora principal junto a mi lado del Concilio Cristo La Roca. Y ver a Dios cómo ha movido las puertas, ha bendecido, ha abierto camino, es algo maravilloso. ¿Cómo ha sido tu experiencia, mi amor, como pastora de la iglesia allí en Carolina? Ha sido una bendición. Yo me siento más que bendecida y honrada por mis ovejas, por todos mis pastores, líderes, diáconos, obreros. Ha sido un tiempo extraordinario. Dios ha bendecido mi vida. Cuando yo pensaba que quizás estaba con esos nervios. Dios mío, serás tú. Aunque uno tenga el llamado, siempre cuando Dios te pone retos y te quiere llevar a un lugar más alto, siempre viene el temor, el miedo, la inseguridad. Pero cuando tú le dices a Dios, eme aquí, envíame a mí, Dios te capacita. Y de verdad que ha sido maravilloso. Yo extrañando tanto poder abrazar a cada uno de mis ovejas, porque siempre estaba yo para dar la puerta, abrazando, bendiciendo, dando una palabra. Pero sabemos que ese tiempo va a volver y va a ser una bendición. Pero de verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Añadiendo un poco de ese tiempo de principio, que nosotros nos casamos, fue un tiempo difícil. Fue un tiempo duro. Porque cuando él me pidió que me casara con él, varias veces le dije que no, no porque no lo amara, no porque no estuve. Es porque yo sabía que mi decisión iba a ir, si la respuesta era así, iba a ir con todas las consecuencias de su lugar, de su llamado, de la iglesia, de todo lo que iba a pasar. Y así fue. Cuando decidimos unir nuestras vidas, porque quiero decirles que desde el día uno, Dios me confirmó y me certificó que nuestro amor es con propósito. Nuestras vidas fueron unidas con un propósito maravilloso y extraordinario. Y hoy en día lo podemos certificar y ver de manera especial, porque somos uno. O sea, cuando él está pensando, ya yo estoy haciendo, y de verdad que vemos a Dios en todo momento. Pero sí fue difícil y doloroso, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se decían se desconocían. Y yo creo mucho en el respeto, yo creo mucho en el diálogo, yo creo mucho en que si, ¿verdad? Tú hay algo que no estás de acuerdo, hay algo que simplemente está en contra. Simplemente hay que respetar. Yo creo que no debemos estar juzgando ni señalando, porque todos tenemos algo. O sea, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, faltas. Y yo, y la capacidad que tenemos que tener y la madurez es que si Dios nos perdonó, ¿quién puede juzgarte? O sea, tenemos que tener esa capacidad de poder bendecir, de no señalar, porque solamente la persona que ha estado en el lugar, ¿verdad? De la que vivió, la que se está juzgando, sabe verdaderamente lo que ha pasado. Nadie puede decir lo que ha pasado si tú no has estado ahí. Así que ese tiempo fue bien difícil, pero yo creo que Dios nos capacita y nos prepara, ¿verdad? Y permite las pruebas siempre para bendecir, siempre para llevarnos a un nuevo lugar. Y así es como Dios nos ha mostrado, ¿verdad? Su fidelidad, su misericordia. Y donde estamos hoy es por lo que vivimos en aquel momento. Así que estamos súper agradecidos de Dios por este maravilloso tiempo y por la oportunidad que nos da día a día. Una de las cosas más lindas que yo pude entender en estos últimos años es cómo amar con el amor de Dios, hermano. Mucha gente a veces no comprende que servir a Dios conlleva un precio. Si tú quieres tocar multitudes, si tú quieres llegar a corazones, si tú quieres, tienes que pagar un precio. Y el precio tiene que vivirlo en el dolor. Cuando ella decidió estar a mi lado, ella sabía bien claro que iba a haber grandes pruebas y batallas. Mire, la vida pastoral es terrible, fuerte. Y somos, mire, usted no se imagina los momentos de llanto, de soledad, de tristeza. Esos están todos delante del Señor. Y el Señor es quien los conoce. El Señor es el que sabe cada prueba, cada batalla, cada momento difícil. Pero sí quiero decirle algo. Tanto el corazón de ella como el mío es un corazón pastoral. Amamos las vidas y damos nuestra vida. Ahora mismo, ahorita la va a ver cuando se levante un poquito, ya está a punto de explotar. Por ahí viene Daniela en el camino. Y damos gracias a Dios por ese milagro que el Señor nos ha enviado. Va a ser nuestra segunda hija. Yo tengo cuatro hijos mayores bellos, a los que amo con todo mi corazón. Tengo a mis nietos. Pero Dios me ha dado una nueva oportunidad de bendición, de felicidad, de gozo, de alegría, de ver su gloria, de ver todas las cosas que Dios nos enseña a través de esa misericordia y ese amor tan grande que el Señor nos concede. Hoy más que nunca yo tengo que decirle que realmente vivo el momento más feliz de mi vida. El ministerio está en una etapa de crecimiento. Dios ha sostenido y ha bendecido. Una vez alguien me preguntó, Pastor, ¿cómo yo puedo saber si algo es de Dios o no es de Dios? Y yo le dije, eso es fácil. Jesucristo lo dijo de una manera tan clara. Por sus frutos los conocerás. Y los frutos están delante. Tú eres parte de este fruto. Y yo le doy tanta gloria a Dios porque te has mantenido unido, pegadito, estas doscientas noches que hoy estamos celebrando para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. El Señor tiene planes. Y esto es lo que yo quiero traerte hoy con mi corazón. Es el momento de que haya cambios verdaderos en tu vida. Siempre va a haber gente que tenga el deseo, no sé, de herir, de hacer daño, de golpear. ¿Por qué? Pues no sé, el corazón de cada cual tiene su camino. Pero es tan lindo cuando uno puede recibir el amor de Dios, la bendición de Dios. Dios, ayer yo decía un estudio y me escribieron tantas personas hoy por esa frase que dije, yo le dije, Dios escogió a un hombre como Jonás y él sabía que Jonás iba a huir. Escogió a un hombre como Pedro y él sabía que Pedro lo iba a negar. Escogió a un hombre como Judas y él sabía que Judas lo iba a traicionar. Dijo que David tenía el corazón conforme al de él y David adulteró. Así que tenemos que entender que a Dios no le escandaliza en ningún momento cualquier falla tuya o mía. A Dios no le escandaliza nuestras debilidades. Dios nos escogió así. Y él siempre tiene un plan para bendecirnos, un plan para enriquecer. Si tú miras la vida de cada uno, la vida de Jonás después de su prueba fue gloriosa y predicó en Nínive y Dios lo usó con gloria y poder. Después que Pedro negó a Jesucristo, lo que vio fue la gloria de Dios. El primer mensajerado con autoridad y firmeza lleno del Espíritu Santo lo dio el apóstol Pedro. Y más de tres mil vidas se salvaron ese día. Él que lo negó delante de todo el mundo. Una vez trajeron a una mujer delante de Jesús que había cometido un gran pecado. Había adulterado. Y estaba todo el mundo listo, hermano. Estaban listos para tirar las piedras. Estaban listos para golpear y destrozar a esa mujer. Fíjense que no trajeron al hombre porque parece que fue un traqueteo que hubo ahí para coger e intentar a Jesús. Porque la Biblia era clara. En el Torah en aquel momento decía si acogían a alguna mujer en adulterio, tenía que ser apedreada, matada, apedrada, limpia. Y todo el mundo tenía una piedra en la mano. Usted sabe cuántas veces yo he vivido eso en mi vida, hermano. Ver personas con piedras en la mano. Esta noche dos o tres han hablado por ahí. Que los bendigo en el nombre de Jesús con piedras en la mano. Pero Jesús simplemente empezó a escribir. ¿Sabe usted? Que ese es el único lugar en la Biblia donde Jesús escribe algo. Nunca usted va a ver en la Biblia que escribiera algo, una carta o que estaba escribiendo. Nunca, nunca, nunca. Pero ese día Jesús decidió escribir. Y decide escribir el corazón de cada vida. Cada uno de los que tenía una piedra en la mano en aquel momento, dispuesto a tirarla, a destrozar, a acabar con la vida, Jesús puso su pecado en la arena. Y cuando empezaron a ver que muchos de ellos habían cometido peores pecados, habían hecho mucha más maldad, comenzaron a soltar la piedra. Comenzaron a darse cuenta que el que juzga será juzgado y el que culpa será culpado. Y empezaron a apartarse y alejarse uno a uno. Y allí quedó aquella mujer en el suelo tirada. Jesús la abraza, la levanta y le dice, mujer, ¿dónde están los que te juzgan? Cuando las personas se dan cuenta, esos que hablan, esos que critican, esos que escriben, esos que dicen cosas, que dentro de ellos hay más pecado que del que estaba tirado en el suelo, tienen que soltar la piedra y tienen que apartarse. De momento aquella muchacha miró hacia todos lados y le dijo a Jesús, yo no veo a nadie, no hay nadie. Y Jesús le dijo, realmente entiende esta parte hermano, vete, tu pecado ha sido perdonado, tu error, tu dolor ha sido perdonado, vete y no lo vuelvas a hacer. Y de allí nació la esperanza, de allí nació la bendición. Pero usted sabe lo que es más triste, Jesús nunca a un ladrón, a una prostituta le habló con ira y con enojo, nunca. Y cada uno de esos, tanto las prostitutas como los ladrones, como los sinvergüenzas se acercaban a Jesús. Pero en este tiempo esas personas no llegan a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiado de gente dispuesta a juzgar, hay demasiada de gente dispuesta a tener piedras en las manos sin mirar sus propios corazones. Yo estoy feliz y bendecido esta noche al encontrar un pueblo. A esos religiosos, religiosos porque no son cristianos, religiosos que están siempre dispuestos a señalar el pecado de cualquiera menos el suyo. A esos Jesús les habló con dureza, sepulcros blanqueados le dijo, porque esos son pecados espirituales. Hay pecados de la carne, hay pecados espirituales y todos son pecados, no estoy haciendo diferencia, pero es la realidad, mi querido hermano. Esos que decían conocer a Dios, que decían que tenían la autoridad, son los que siempre tienen en su mano una piedra para golpear, una piedra para destruir. Son los que hasta que Cristo los enfrenta, se acaba y termina su espíritu de estar juzgando. Hoy soy el hombre más bendecido y feliz. Alondra ven mami, mi hija Alondra bella va a traer ahora algo porque estamos a punto de terminar. Que mi hija bella, que está aquí al ladito mío, con mucho cuidado, mami, acuérdate que te dijo, mire, este es Janet que nos dio esta bendición. Vente por aquí, mami. Vamos a ver si se ve, mamá. Tú lo puedes subir. Este es mi princesa Alondra, mi princesa bella, súbelo un poquito. Y aquí estamos celebrando las 200 noches. Mire si Dios me ha dado fruto y me ha dado bendiciones. Mire si Dios me ha llenado de bendición y de paz. Y soy el hombre más feliz y bendecido de esta tierra. Porque el Señor ha sido bueno, bueno, pero bueno de verdad. Y hoy que cumplimos 200 noches llevándole la palabra de Dios, queremos dar gracias a Dios. Gracias por habernos acompañado. Mientras siga esto, seguiremos. Yo no sé si tú me puedas aguantar tanto tiempo, pero yo voy a seguir predicando. Yo voy a seguir hablando. Yo voy a seguir publicando aquel que salvó mi vida, que me rescató, que estuvo dispuesto a escribir en el suelo a los que criticaban. El que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Vamos a hacer una oración al Señor y dar gracias a Dios. ¿Tú estás contenta, mami? ¿Estás contenta? Qué bueno. Ella me dijo que quiere comer, que quiere comer de eso un poquito. Vamos a hacer la oración y damos gracias a Dios que es fiel. Padre, te damos gracias por la gloriosa bendición que tú nos has concedido. De haber podido llegar a tantas vidas, Señor, en este tiempo. Bendigo tu nombre, que es sobre todo nombre y te doy la gloria y la honra por todo lo que ha sucedido. Te doy gracias porque has llenado nuestra vida y nuestro corazón. Te doy gracias porque me has hecho feliz, inmensamente feliz, recompensando cada lágrima que tuvimos que llorar en tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque lo que tú haces es glorioso. Lo que tú haces es hermoso y solo tú lo haces. Permíteme seguir adelante junto con mi negrita que estamos ahí. Yo quiero ahora que ella se ponga de pie, madre, ponte de pie, ponte de pie. Para que vean, mire, 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 no sé si se ve, ahí está la pipota. Mire para allá cómo está ya. Tiene exactamente ocho meses y medio. Así que prontito, 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 mire, tenemos también a Daniela haciendo parte aquí de todo este trabajo de corazón. Gracias, de corazón. Gracias. Seguiré llevando el mensaje a quien lo quiera escuchar. Seguiré llevando la palabra sin perder mi norte. ¿Sabes cuál es el norte que hay en mi corazón? Ganar vidas para Jesucristo. Ganar vidas y de decirle a la gente Dios da nuevas oportunidades. Dios abre nuevos caminos. Dios es un Dios fiel y bendice nuestros corazones. Así, en el nombre de Jesús quiero hacer una oración final y pedirle al Dios de los cielos que te bendiga, que te conceda todos los deseos de tu corazón. Quiero orar porque sé que hubo dos o tres personas que escribieron cosas negativas. Por favor, vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que también encuentren la paz. Porque como tienen un corazón tan turbado y confundido, definitivamente sienten esas cosas. Pero Dios perdona y Dios los bendice. Y yo quiero que Dios los bendiga. Padre, gracias por estas doscientas noches. Gracias por cada esperanza. Gracias por cada sueño. Por cada ilusión. Gracias porque nos has mantenido y porque has puesto, Espíritu Santo, bello, precioso, palabra en mi boca para confortar a tu pueblo. Señor, guíalos, dirígelos, que encuentren su paz. Y junto con todos los hermanos que se sienten contentos, felices, oramos ahora por aquellas personas que en algún momento escribieron algo negativo o dijeron algo mal, los perdono con todo mi corazón. Y solo te pido, Dios, con mi alma que ellos alcancen la misericordia que tú conmigo tuviste. Que puedan alcanzar la paz que tú a mí me has dado. Y que puedan ser tan felices como yo lo soy en este tiempo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que se nos acabó. La noche doscientos terminó. Y le damos gracias a Dios. Gracias al Señor junto con mi hermosa familia. Bendigo a Dios que nos guarda. Y espero que tú también recibas esa bendición. Prepárate que Dios tiene grandes cosas para ti.